Está fallando la planta para escuchar el micrófono. Voy a tratar de hablar lo más fuerte posible. Buenos días a todos. Como siempre agradecemos la presencia de todos ustedes para esta conferencia de prensa que da el Sindicato Nacional IBE de Trabajadores de la Seguridad Social en Oaxaca. En esta ocasión, con motivo de la represión, están siendo objeto mis compañeros y que el día de hoy fueron citados a declarar para ser rescindidos de su trabajo por hacer uso del derecho a la manifestación de la cual todos los sindicatos nos reservamos el derecho de manifestarnos en las calles. Y para esto, les digo a todos los medios de comunicación, a los derechohabientes, a los trabajadores del país y al pueblo de Oaxaca, que haciendo uso de nuestro derecho a la libre sindicación y en el afán de recuperar el verdadero sindicalismo, el grupo de trabajadores que constituimos de manera formal y legal el Sindicato Libre de Trabajadores del Seguro Social en Oaxaca ha sido objeto de represión, persecución y negativa de nuestros derechos constitucionales, laborales, contra fondos y humanos. Estos actos han sido cometidos por los directivos de esta delegación Oaxaca, quienes se han vuelto el brazo ejecutor del Sindicato Charro, pretendiendo intimidarnos para no denunciar el amaciato y tráfico de influencias que existe entre ellos. En esta ocasión, es el motivo de la conferencia y nos acompaña al Sindicato Libre, el representante de la sección 22. Buenos días a los medios de comunicación. Primeramente, agradecer la presencia de cada uno de ustedes y decirles a la opinión pública, al pueblo de Oaxaca, que la sección 22, como parte de Fusión, el Frente Unificador de Sindicatos Independientes Oaxaqueños y Nacionales, estamos aquí dando el respaldo a los compañeros, a las compañeras del Sindicato Nacional Libre de Trabajadores del Seguro Social. No es posible que a estas alturas, a pesar de que ellos tengan el reconocimiento legal, constituido legalmente su sindicato, ahorita estén sufriendo obligamiento, estén sufriendo persecución por la labor que realizan. Sabemos las carencias que hay en la Secretaría de Salud, en todos los hospitales de Oaxaca del país, pero también sabemos que la situación de los directivos, la situación de las personas que elaboran en estas instituciones, no ayuda a mejorar el servicio, y mucho menos si están golpeando a nuestros trabajadores democráticos. Hoy la sección 22, como parte de Fusión, como parte de todos los sindicatos que integramos este Frente Unificador, estamos aquí dándole el respaldo, y les decimos la consigna a estos directivos, a estas personas que están obligando a nuestros compañeros, que si tocan a uno, tocan a todos. Nosotros, como Fusión, en nuestras diferentes reuniones, nos hemos tomado acuerdos, nos reservamos el derecho de accionar, si estas actitudes siguen. El día de hoy sabemos que tienen una comparecencia los compañeros, y vamos a estar atentos de todo lo que se dé en este espacio, en ese espacio donde están citados nuestros compañeros, y en determinado momento, que así se requiera, estaremos tomando otras determinaciones. En los próximos días también, como 22, tenemos nuestra asamblea estatal, el día de mañana, en donde los compañeros también van a acudir a dar a conocer la situación, y sabemos que el gremio, la sección 22, estará dando respaldo, el respaldo confundente a los compañeros de este sindicato. Gracias, profesor. También tenemos aquí a otra organización que nos acompaña y nos respalda. Muy buenas tardes. Mi nombre es, soy el doctor Emilio Ricardo, soy presidente de la Comisión de Transparencia y Comunidad de la Corrupción del Sindicato. Estamos presentes como, es que ha sido realizada, precisamente para estar atentos, y a observancia en todo lo que aquí transcurra, y estamos poniendo en estas declaraciones, ya que el esquema que se presenta, es un poco autoroso, y como sociedad civil organizada, estamos interesados en cómo se va desenvolviendo este tipo de problemática laboral. Hemos salido de nuevas injusticias, y estamos atentos y presos para cualquier situación, repito, como parte de la sociedad civil organizada, como Comisión de Transparencia y Comunidad de la Corrupción. La compañero también integrado de la misma Comisión del Sindicato.